Señores, seguimos hablando de contrasentidos, de contravalores, y en esta ocasión nos toca hablar de Toquicha. Toquicha, ustedes saben que en días pasados recibió el repudio de la población, sobre todo de los veganos, tras ir al santuario de la Virgen de la Altagracia, en Jarabacoa, y allí posar en ropas, en pocas ropas, vamos a llamarlo así, y en posturas indecentes frente a la Virgen. Esto conllevó que la alcaldía de La Vega se querellara en contra de ella, y se celebró una audiencia donde fue condenada a, primero, pedir disculpas, segundo, también fue condenada a un salario mínimo, y se le prohibió su entrada al santuario, a cualquier punto de Jarabacoa. Cosa que es un disparate porque, tal como dice el abogado Freddy Porte, nadie le puede prohibir a una persona ir a un lugar. Finalmente, eso no tiene carácter constitucional, eso es chachara. Lo que sí ella ha hecho es dar disculpas y tratar de llevar, de pagar el salario mínimo ese, y de tratar de no caer en este tipo de cosas que hacen los artistas urbanos solamente por lograr el sonido del momento. Vamos a escuchar parte de la disculpa de Tosquicha, y luego vamos a hablar de lo que está sucediendo también con su música, porque J. Barbin estuvo en el país recientemente, grabó un video con ella, y ya salió, ya salió ese video, ya salió ese video. Vamos a escuchar a Tosquicha antes de hablar de eso. Gracias a toda la comunidad religiosa de La Vega y Jarabacoa, por las fotografías que hice. Esta foto no la hice con intención de ofender, sino de mostrar que cualquier persona puede orar, venga de donde sea o sea lo que represente, y lamento mucho que se hayan ofendido. Les pido disculpas y un abrazo para todos. Ahí está la disculpa de Tosquicha, el que se la quiera aceptar que la acepte, pero eso es un disparate, y ojalá que esa muchacha vaya cambiando su actitud ante la vida. Pero hablemos de su música, que es lo que debería hablar por ella, porque los urbanos dominicanos entienden que los escándalos son los que deben hablar por ellos, y no su música. Hablemos de su música. Ahí tenemos el cover de la nueva canción de ellos con J. Barbin. J. Barbin estuvo aquí en la República Dominicana, fueron a un barrio, creo que fue a Mejoramiento Social, donde grabaron el video de una canción. Nosotros sabíamos que de ahí no podía salir algo con letras, porque creíamos que la presencia de J. Barbin va a permitir que sean una letra limpia, no. El asunto es de, como siempre ella lo hace, son expresiones que denigran a la mujer, a la mujer en sentido general, y aquí le voy a leer parte de la letra, porque quería poner parte de la música, pero las letras no son aptas, pero aquí le voy a leer una parte. Perra en calor buscando un perro para quedarse pegada. Eres guaguaguá, pero no vira lata. Esas son las expresiones que usted va a encontrar en esa nueva canción de J. Barbin, se estrenó anoche, ya debe ser un éxito en YouTube. Ustedes saben que todo lo que lanzan esa gente, en YouTube lo consume como si fuera pan caliente. Lamentablemente, esto es un contragentido musical, que por más internacional que ellos sean, por más view que tomen, porque toquichas de por sí sin la presencia de J. Barbin es una fábrica de view. Con la presencia de J. Barbin, que también es otra fábrica de view, eso en cualquier momento está metido en los 10, 20, 100 millones de visitas. Eso no tengan duda, porque Colombia y República Dominicana, más los fans que se unan de todo el mundo, eso va a ser tendencia número uno en YouTube, si no lo ven en estos momentos que estamos hablando. No le doy el dato exacto, porque eso acaba de salir. Eso no tiene mucho rato que se comenzó a promover. Así que, y eso que no ha salido el video, ese es el video lírico. El video original no ha salido, que ya ustedes verán cuando ese video salga. Así que, nada, suerte le deseamos a esta sociedad. Toquicha es una realidad como artista. Uno puede hacerle la crítica que le haga, pero su legión de fans y de consumidores, así lo indican. Toquicha es una realidad que, aunque tenga sus cosas que todos criticamos, que todos repudiamos, que le guste andar haciendo cosas que llamen la atención para precisamente obtener view, haciendo cosas que no necesita. Ya ustedes saben que Rosalía en estos días se fue con ella por donde quiera y grabaron e hicieron de todo. Y eso manda un mensaje a la juventud. Eso manda un mensaje a la juventud. Eso le dice a la juventud, señores, quítense la ropa. Usted quiere lograr algo en la vida. Usted quiere lograr algo en la música. Usted quiere lograr ser internacional. Usted quiere expandirse como persona. Quítese la ropa. No se quede con la ropa puesta. Quítese la ropa. Es el mensaje que se envía a la juventud. Es el contravalor que tiene esto. Déjeme repetirle la letra de esa canción que debe de hacer pegada. Perra en calor buscando un perro para quedar en la casa. Entonces él le responde, eres guaguaguá, pero no viral. Eso es refiriéndose a una mujer. Y eso es haciendo la postura, que ya ustedes vieron el video, cómo son las posturas. Pero también con un, no sé si se trata de que, de que una vestimenta casual, pero él estaba vestido de uniforme escolar, de camisa azul con Kaki. Pero no estamos diciendo que eso tenga que ver con eso. Ahora, ¿cuál es el mayor éxito musical de Toquilla? El mayor éxito musical de Toquilla se llama de Zacato Escolar, donde ella y Yomel Hermeloso vestido de uniforme de escuela, hablaban de un desacato escolar que lo llevaba a través del consumo de sustancias que también se promueve en estas canciones, a, ya ustedes saben, las cosas que se planteaban ahí. De Zacato Escolar, el verdadero, qué sé yo qué, vaginal. Entonces, hoy en día eso es lo que gusta, señores. Lamentablemente es una realidad en la que usted y yo no hacemos nada más que emitir un comentario. No podemos hacer más nada que emitir un comentario llamando a la sociedad a poner el ojo a esta crisis de valores, llamar a la sociedad a consumir la cosa de calidad que nosotros primero promovimos, esto lo dejamos para último, pero nosotros primero promovimos la cosa de la calidad. La semana pasada nosotros pusimos aquí una bachata de esta muchacha, Dandelet. Promovimos otras canciones que salieron, Valentina, y otras canciones que salieron ahí que tienen mucha calidad. Hoy hablamos de Manny Cruz, hablamos del legado de Johnny Ventura, pero esta es la realidad, Toquicha, Rochi, y toda esa cosa que andan por ahí es una realidad que se llama movimiento urbano que usted no puede obviar. Señores, hemos llegado al final de Gente RD. Nosotros, complacidos con todos ustedes, será hasta la próxima semana cuando nosotros y ustedes nos reencontremos en otra versión de Gente RD. Viva expresión de Dominicalidad. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad. GenteRD.com La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad. GenteRD.com La página de espectáculo La página de espectáculo